¡Suscríbete al canal! No estoy seguro de mi cabeza, no estoy seguro de querer cambiar, no estoy seguro de querer quererte más. Sin embargo hay algo en ti que me tienta a sucumbir y no sé si temo más que me respondas que no o perderte al esperar sin decidirme a preguntar. Puede ser que te pillara de sorpresa y dijese sí, pero sé que lo normal sería un palmo de narices. Menos mal que tengo narices para oler por donde pisas, no me pises la cabeza, cabezudo y tenaz con saciedad. Y lo que más gracia me haría, adivina qué sería, es que tú dentro soñases lo que yo mismo querría. Y es que cuando fuese tarde, me encontrase solo un día. Y lo que más gracia me haría, adivina qué sería, es que tú dentro soñases lo que yo mismo querría. Y es que cuando fuese tarde, me encontrase solo un día. Y lo que más gracia me haría, adivina qué sería, es que tú dentro soñases lo que yo mismo querría. Y es que cuando fuese tarde, me encontrase solo un día. Y lo que más gracia me haría, adivina qué sería, es que tú dentro soñases lo que yo mismo querría. Y es que cuando fuese tarde, me encontrase solo un día. Y lo que más gracia me haría, adivina qué sería, es que tú dentro soñases lo que yo mismo querría.